Me vengo para acá Bueno pues vamos a ir a un corte comercial y nada más quiero presumirles como nos quedó nuestro pastel decorado con el glase que hicimos, delicioso Y ahorita venimos porque vamos a preparar una deliciosa ensalada Nicole y ya llegó quien? Ya llegó nuestra querida Rocío Ruiz Palacios en la sección Manicosita Y trae unas trufas para el papá en forma de ositos y están bien complicadas de hacer No, no es cierto, es fácil, si nos ahorita venimos, no se gana ¡Me amo! ¡Ay Olga San, Olga San! ¿Cuándo vas a cambiar? ¿Cuándo?